¿Qué onda chamacos? ¿Cómo están? Bueno amigos, pues el día de hoy, como vieron en el título, vamos a descarar otra vez el cerro de la Beata Pero la única diferencia es que mi abuelito no nos va a acompañar el día de hoy Porque en el video pasado se nos acompañó y nos guió Nos perdió, pero de todos modos fue nuestro guía A toda M Igual si quieren ver este video porque no lo han visto o lo quieren ver otra vez Pues aquí está apareciéndoles arriba Pero bueno amigos, el día de hoy me acompañan mis amigos Bruno Hola Y Corsa Hola, buenos días Y también nos van a acompañar mis primas y mi tía Porque desde que subí el video pues tienen ganas de subir con nosotros Así que nos quedamos de ver en la gasolinera que pues ahorita van a ver ustedes Nomás que ya vamos un poco tarde como es de costumbre en este canal Pero bueno, entonces en unos momentos más regresamos Y bueno amigos, ya llegamos de aquí con toda pues mi familia Para ahorita escalar la Beata ¿Cómo se sienten? Bueno Ya tenemos hambre Ya no queremos Bueno Pues vámonos Pues bueno amigos, ya vamos a subir obviamente pues el cerro Cabe aclarar que son las 6.45 de la mañana Y nos quedamos de ver a las 6.30 pues en el Oxxo para escalar todos juntos Bueno a las 6.15 pero llegamos a las 6.30 y pues ya Pues amigos en estos momentos ya son las 7 en punto Ya, ahora si se alcanza a ver un poco más todo lo que está alrededor Y bueno pues honestamente yo ya me cansé un poquito Bueno se supone que Corsa y yo íbamos a hacer los guías en esta travesía Pero tal parece que mi tía no quiere que las guiemos por ningún lado Así que bueno se cancelan nuestros planes se cancelan Así que bueno continuemos Pues estamos en la primer parada porque alguien ya se cansó No decimos nombres porque luego se enoja Lalo Cada vez estamos más cerca y más cerca Y más cerca Y más cerca Amigos ya llegamos a una buena parada aquí Aquí está el monumento de la virgen Y chequense tenemos que llegar hasta ahí Chequense como está de nublado O sea que va a estar haciendo mucho frío pero Pues va a estar a gusto ¿no? Pero lo importante es que ya vamos más arriba Estamos muy cerca de llegar Vamos a tomar unas buenas selfies aquí Y a continuar después Y mi tía se vino muy preparada con una buena playera Claro que sí apoyando a la show Ve nomás joyita, joyita No sé si acasen a ver cómo se recorren las nubes Uff va a estar haciendo muchísimo frío Listo Ya estamos cada vez más cerca Pues yo no me siento tan cansado Pero creo que alguien sí está muy cansado Pero yo siento que más o menos como en Pues dos horas vamos a llegar más o menos ¿En esto? Sí, sí, ¿no? Más o menos Una hora y media No creo No, yo sí calculo que unas dos horas más o menos en subir Pero bueno, más al ladito los vamos a Seguir informando de este Acontecimiento, vaya Así que bueno, dejen voy Un pequeño descanso Otro pequeño descanso, claro que sí Nomás te grabas donde descansa Ya sé Es que la subida está más pesada para ir grabando Nos van a decir que solo descansamos mucho Aún nos falta demasiado Pero ya casi llegamos Tempranito va y lo saca calientito Pues ya estamos cada vez mucho más cerca Ustedes no lo ven tan cerca, tan cerca Pero sí, estamos cerca relativamente Más o menos unos Estamos cerca Sí, estamos cerca Pero de la cámara se ve un poco más lejos Eh, pues Como en media hora, ¿no? Sí, yo también en media hora siento que llegamos Aquí no se alcanza a ver la cruz Pero ya cruzando más hacia allá Pues se va a alcanzar a ver Así que vamos Últimamente pues ya Ya llegamos a las escaleras Del piloncillo Se llama esta parte Siento que esta es la parte Pues más complicada De la escalada Pero también tengo fe en nosotros De que lo vamos a lograr Venga, venga Así se ven las escaleras ya Al principio se ven todas bonitas Y todo Pero ya a la mitad Ya no hay escaleras Hay puras piedras Pero Eso no nos va a desmotivar Amigos, ya estamos un poco más arriba Ya estamos medio cansaditos Y aquí vamos todavía ¡Calo! Aquí vamos subiendo todavía Nos va a llevar un buen rato Pero ya estamos muy cerca Difícil, pero miren La vista de aquí ya se empieza a ver más bonito Todo Arriba pues obviamente todo se ve mucho más genial Bueno, en el otro video de la viata No les grabé cómo se veía exactamente todo Pero ahora sí voy a grabar bien Para que vean Y decidan pues escalar este hermoso cerro Claro que sí ¡Vamos! La que más lo está sufriendo en todo Acá de ratito Es Gaby Es la que menos condición tiene de nosotros Igual que en otro video Corsa Ya está otra vez en la cruz Bruno pues no sé Creo que también ya va a llegar Pero nosotros apenas nos encontramos Con una roca Que dice ¡Felicidades! Lo cual significa que ya Estamos muy cerca ¿Algunas palabras? No tengo palabras Sin comentarios Ya se lo estamos esperando Los que faltan ¿Cómo te sentiste? Y pues aquí estamos esperando a mi tía Y a Gaby Gaby es la que más le está sufriendo a esto Pero lo logramos Es todo lo que cuenta Y desde aquí ya se empieza a ver La vista Muy bonita Pero Hay una parte en específico De aquí arriba Donde literalmente todo se ve Muy Muy genial Mucho más que en toda esta subida No estoy bien seguro De si se vaya a ver tan bien Como la última vez Porque este día está nublado Y la otra vez había sol Pero bueno Según Corsa Sí se ve chido Así que pues bueno Vamos a averiguar A descubrirlo por nuestra cuenta Y bueno pues vamos Andrea Vamos Sí efectivamente ya Llegamos a donde está la cruz Un poco cansado Pero lo logramos Y bueno pues así se ve la cruz Ya son las 10 de la mañana En punto Y apenas logramos llegar Literal Vamos llegando Hace 2 minutos que llegamos Y ya salió el sol Boom Nos reciben hasta con sol y todo ¿Cómo te fue tía? Bien Cansado pero Salió la pena Sí ¿Verdad? Sí Estuvo bueno Estuvo bueno Pero bueno pues vamos a desayunar Porque ya está haciendo un poco de hambre Aquí están las tortitas Mi tía pues bueno Ya no se puede parar Ya acabamos de desayunar por fin Y les quiero enseñar pues la vista Desde aquí arriba Pues vean así es una de las vistas Que tiene este lugar Pero a mí en lo personal Me gusta más la vista de acá A ver vamos para allá Pero esta es la vista que más me gusta Porque bueno vean A comparación de la otra Aquí tiene como más color Y la ciudad aquí se ve Y pues a mí en lo personal Pues me gustan así como que las fotos Tengan un poquito de color ¿No? Así se ve como más alegre la imagen Claro Así que bueno Ahorita vamos a tomar unas buenas fotos Que si quieren ver nuestras fotos Pues bueno síganme en mi Instagram Aquí están apareciendo mis redes sociales Y en la descripción Les están apareciendo las redes sociales De los que quieran Que pongan sus redes sociales Y los que no pues no O sea honestamente pues Como todo pues Si está un poquito pesado subir Pero honestamente ya cuando Te tomas una foto aquí Y que estás viendo todo este paisaje Es cuando realmente Dices así como de Wow Valió la pena Ah ¿Viste eso? Aparte pues Es un buen ejercicio El escalar y todo Te hace tener más condición Y que la pierna esté más resistente Claro Es que pues bueno Los que tengan la oportunidad De poder escalar el Cerro de la Beata Pues los invito ¿Por qué no? Es una buena actividad Claro que sí Nosotros lo grabamos Si quieren escalar el Cerro de la Beata Sígan a Lalo Dormimos un ratito Pero no grabé Porque pues estaba dormido Y pues en estos momentos Ya está haciendo algo de frío Ya está un poco fresquecito Andrea se puso mi suéter Y pues yo aquí ando sufriéndole Está bien Ya tomamos unas buenas fotos Y apenas como que El sol sale a ratitos Así que pues bueno Creo que ya es momento para bajar Ahorita creo que vamos a tomar Una foto grupal de todos Y luego pues ya nos vamos a ir Para ya echarnos un buen bañito Y dormirnos Claro que sí Amigos Por eso es que nos acabamos de encontrar A las personas encargadas De pintar la cruz de blanco Este Pues no los grabé Porque pues no supe Si querían salir en el video ¿No? Pero no manches Una gran experiencia Que nos tocó aquí Y bueno pues ya Vamos todos de bajada otra vez Así que pues En un rato más nos vemos Amigos Literalmente llevamos 15 minutos Aquí parados Esperando a que bajen André y Gaby Este Pues creo que vamos a tardar Un poquito más en bajar Bruno ya está comiendo Pero ya casi llegan Ya casi llegan Creo que ya entendimos Por qué no llegamos Se están bajando sentadas Rayos Tres horas Mañana Bueno amigos Ya llegamos a la parte Donde se escucha el eco Así que vamos a gritar Para que escuchen Una Dos Tres No sé si se escuchó Se escucha chido En persona Pues amigos Por fin Ya llegamos A donde terminan las escaleras Después de casi una hora Amigos pues Honestamente Esta bajada Estuvo más fácil Que la de la primera vez Porque para empezar Corsa Pues no nos dejó Como en el otro video Esta vez nos bajamos todos juntos Y ahorita por ejemplo Pues ya descansamos Y todo Y ya estamos todos Cotorreando bien a gusto Así que este ha sido Un buen viaje Ya casi Ya casi Ahora sí ya Ya casi Pues otra vez Lo logramos Logramos llegar otra vez A donde iniciamos ¿Qué nos puedes decir tía? Ah está cansado Pero vale la pena Subir hasta allá ¿Hasta la cima? Sí, sí vale la pena Muy buen ejercicio 8 kilómetros Sí Oh sí Súper bien ¿Y tú qué tal Gaby? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues Estuvo padre Por vivir la experiencia Ajá Pero sinceramente No volvería a subir Porque No soy muy Muy de aventuras Ajá No soy muy de aventuras Ajá Pero pues está padre Si eres así muy extremo Sí, ¿verdad? Pues está padre Vivir la experiencia Gracias, gracias Está muy cansado Sí, está muy cansadito Pero ya cuando estás hasta arriba Todo lo vale Todo lo vale ¿Y tú qué nos puedes decir, Andrea? Pues está muy padre La verdad O sea Muy cansado Eso sí está muy cansado Pero está muy padre Como que subir Y ya cuando estás arriba Se ve súper padre Entonces sí Sí, sí suban Realmente está muy chido ¿Lo recomiendas, vaya? Sí, lo recomiendo O sea, obviamente está más fácil La bajadita Ajá, sí Mucho más fácil Pero sí está cansado Pero muy, muy padre Se lo recomiendo Mucho, amigos Muchas gracias Bueno, amigos Ya estamos en el carro Este, Bruno ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo estuvo este viaje? Pues estuvo muy emocionante Ajá Nomás, güey, que estuvo así como bien O sea, estuvo muy cansado, güey Pero estuvo muy chido ¿Te gustó? Una buena experiencia ¿Lo recomendarías, brother? Obvio ¿Y tú qué nos puedes decir, Corsita? Pues la primera vez que fui contigo Ajá Sí, tenía mucha energía Y pues sí estaba muy motivado Porque nunca he visto Ajá, era algo nuevo Ajá Y pues esta vez no tenía tanta energía Porque no me dormí toda la noche Ajá Y pues nos fuimos muy temprano Pero sí lo logramos Sí lo logramos ¿Y lo recomendarías, brother? Sí Pues bueno, amigos Yo también opino lo mismo Estuvo cansado Pero divertido Porque estuve pues con mis primas Y mis tías Y mi tía, perdón Y fue una buena experiencia Y nosotros Y bueno, espero que les haya gustado este video Si te gustó, dale like Si no te gustó, también dale like Comparte este video con tus amigos Para que más gente conozca Este cerro de la viata Y más gente lo quiera escalar Y para que se suscriban también a mi canal Por favor, gracias Y pues nada, amigos Muchas gracias por acompañarme en una aventura más Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!